Una de las cumbias éxitos de Alex Yone Grupo Macao Ya con más de 16 años La gente lo sigue pidiendo, lo sigue solicitando Es nuestra bandera, nuestro himno Y con todo orgullo Con mucha satisfacción presentamos esta canción Completamente en vivo La música de Alex Yone Grupo Macao Damos y caballeros Para nosotros el privilegio El gran honor de poder presentar Esta bonita canción éxito de ustedes Más de 16 años Esta canción es nuestra bandera Es nuestro himno Dice Con sabor Damos y caballeros Vamos a presentar esta bonita canción Para todos ustedes Todos los caballeros Agarren a sus chicas de la mano Ságanlas a bailar Es la potencia de la cumbia Grupo Macao Y vamos a bailar Vamos a gozar Este era nuestro éxito El éxito de todos ustedes La gente de San Gabriel de Cotosla ¡Cumbia! Vamos a bailar Vamos a gozar La potencia joven de la cumbia En la cumbia mexicana Macao Y yo soy tuyo Y yo soy tuyo Eso mi amor Nunca lo dure Porque ya somos dos en uno Yo estoy por ti como en las nubes Tú eres mía Eso mi amor Nunca lo olvides Porque sin mí te perdería Por un camino largo y triste Dos en uno Somos los dos Que necesitas igual que yo Que necesitas igual que yo Dos en uno De corazón Toda la vida para este amor Dicen Dos en uno Somos los dos Que necesitas igual que yo Dos en uno De corazón De corazón Toda la vida Para este amor Huepa, huepa, huepa Huepa, huepa Y que sona la cumbia Y así lo baila San Gabriel López Toxla El saludo para cada uno de los seres Y así lo bailan Huepa, huepa, huepa Y así lo baila Vamos a bailar Vamos a luchar Con sentimiento y sabor Y así lo baila Y yo te lleno Eso no tienes tú tan claro Como aquel sol que está en el cielo Y mi destino está en tus manos Dos en uno, como los dos Me necesitas igual que yo Dos en uno, de corazón Toda la vida para este amor Dos en uno, como los dos Me necesitas igual que yo Dos en uno, de corazón Toda la vida para este amor Y que suena la cumbia Vamos a bailar, vamos a gozar Y dice Dos en uno, somos los dos Me necesitas igual que yo Dos en uno, de corazón Toda la vida para este amor Dos en uno, somos los dos Me necesitas igual que yo Dos en uno, de corazón Toda la vida para este amor La potencia joven de la cumbia En la Unión Americana Macao La potencia joven de la cumbia Macao Vamos a bailar Vamos a gozar La potencia joven de la cumbia